¿Qué es el periodo de analítica normal y además una serie de parámetros específicos? Vamos a querer saber cómo están los niveles de una serie de proteínas que intervienen en la coagulación, la proteína C de la coagulación, la proteína S de la coagulación, la antitrombina 3. Si hay valores bajos, paciente que va a tener mayor riesgo de trombosis. Vamos a ver el factor 8, que cuando está alto puede favorecer las trombosis. Vamos a estudiar la mocisteína, que es un aminoácido que tiene propiedades protrombóticas, es decir, que favorece los trombos y que hay algunas personas que lo tienen por encima de valores normales. Vamos a estudiar una serie de anticuerpos que aparecen en algunas enfermedades autoinmunes, como el síndrome antifosfolípido, que son el atuante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína-1. Vamos a estudiar dos mutaciones frecuentes que se asocian a la trombosis, como es la mutación del factor 5 Leiden y la mutación del gen de la protombina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!